El rastro es un famoso mercado madrileño, donde se puede encontrar todo tipo de objetos. Su origen se remonta al siglo XVIII. Domingos y festivos son los días de mayor afluencia, pero está claro por qué. Porque se ponen los puestos de venta al aire libre. Nosotros comenzamos la visita en la plaza de Cascorro. Se llama así por el pueblo cubano donde se libró la batalla que hizo héroe a Eloy Gonzalo, que es el soldado de la estatua. La estatua de Eloy Gonzalo figura con una lata y una cuerda, porque liberó a su destacamento de un asedio, ofreciéndose voluntario a volar el puesto enemigo con una lata de petróleo, y pidió ir atado a una cuerda, por si moría, que pudieran recoger su cadáver y traerlo hasta España. Paseamos por la calle de Santa Ana y otras poco transitadas en días de diario. Estas calles están llenas de bares, como el Museo de la Radio, donde se podía tomar una copa viendo más de 250 aparatos de radio antiguos. Algunos rótulos de calle recuerdan antiguos oficios artesanos, los basteros que fabricaban bastes, unas almohadillas que se ponían a las caballerías. Y ahora salimos a la principal calle del rastro, la conocida Ribera de Cultidores. Entramos en las nuevas galerías. Es un edificio de los años 40 con un bonito patio central. Más abajo están las galerías Piqué, que eran propiedad de la famosa cantante Concha Piqué. Las galerías se inauguraron en 1952. Para la ocasión, se montó en el patio un escenario donde cantó Doña Concha. Tiene una torre característica que algunos llaman el Rascacielos del Rastro. Los anticuarios muestran en el patio central algunos de los objetos que ven. Damos una última mirada a las galerías Piqué y a los edificios tradicionales de alrededor y abandonamos el rastro. Muy cerca del rastro se encuentra el edificio de Tabacalera, antigua fábrica de tabacos de Madrid. El edificio del siglo XVIII es un buen ejemplo de arquitectura industrial. En la fábrica llegaron a trabajar más de 6.000 mujeres, las cigarreras, que tuvieron un gran protagonismo en la época. El edificio se equipó tempranamente de instalaciones adecuadas a las mujeres, salas cuna, salas de lactancia... En el año 2000 cerró la fábrica, que ya apenas tenía funcionamiento, y el edificio pasó a pertenecer al Ministerio de Cultura. En el momento que la visitamos, estaba la exposición Laberinto de Miradas. Es un recorrido por la fotografía documental iberoamericana de contenido social. Pero el edificio no ha sido reformado, y las instalaciones antiguas de la fábrica comparten espacio con esta exposición. Integrándose lo antiguo y lo moderno con toda naturalidad. Una parte del edificio ha sido cedida temporalmente a un grupo de asociaciones artísticas y culturales que desarrollan allí gran cantidad de actividades. A la salida de Tabacalera acaba nuestro recorrido de hoy. La salida de Tabacalera